Bueno, hoy vamos a aprender las operaciones combinadas, cómo se hacen, la jerarquía que tienen estas operaciones, es decir, qué va primero, qué tengo que hacer primero, cuando me encuentro muchas multiplicaciones, divisiones, sumas y rectas juntas, qué va antes y qué va después, qué es lo primero que tengo que hacer, por dónde tengo que empezar, pues vamos a verlo, qué operación hago primero, pues para esto hay una regla y no falla, siempre hay que seguir esta regla y la regla es la siguiente, lo primero que tengo que hacer son los paréntesis, es decir, como veis aquí hay un paréntesis, de acuerdo, pues eso sería lo primero que tendría que hacer lo que hay dentro del paréntesis, segundo multiplicación y división, aquí hay una multiplicación que va a multiplicar con lo que dé en el paréntesis y aquí tenemos también una división, pues la multiplicación y la división sería lo siguiente, qué hago primero, la multiplicación o la división, pues como pone aquí abajo, de izquierda a derecha, así es que empezaríamos por la multiplicación en este caso y luego la división y por último la suma y la recta, de todo lo que nos queda al final, si nos queda una suma y una recta, pues lo siguiente y último serían las sumas y las restas y siempre también empezando de izquierda a derecha, en orden, desde la izquierda hacia la derecha, bien, vamos a ver un ejemplo, qué operación haría aquí primero, pues como hemos dicho, primero los paréntesis, pues eso, los paréntesis será lo primero que haga, que hay en el paréntesis 4 más 5, pues sumo 4 más 5 y tenemos 9, yo las operaciones combinadas siempre las hago así, de arriba a abajo, hago, tengo la línea de la operación y voy haciendo en la línea de abajo lo que me toca hacer y el resto lo dejo igual, bien, ya hemos hecho el paréntesis, 4 más 5, 9, qué tenemos ahora, pues hay más paréntesis, pues no, qué es lo siguiente que hay que hacer, multiplicación y división, aquí tengo una multiplicación y aquí una división, bien, pues qué hago primero, hemos dicho que de izquierda a derecha, pues primero empiezo por la multiplicación, 5 por 9, 45 y ahora lo siguiente, pongo el resultado y hago lo siguiente que tenía, que era la división, 15 entre 3, 5, bien, qué nos toca hacer ahora, pues es lo único que queda, la suma, que además lo último era suma y resta, fue muy fácil, ya lo que me queda, 45 más 5, pues el resultado final sería 50. Bien, espero que no haya sido muy difícil, vamos a hacer un repaso rapidito, primero paréntesis, todos los paréntesis que haya, todo lo que haya dentro del paréntesis lo hago primero y pongo el resultado quitando el paréntesis, los segundos multiplicaciones y divisiones, acordaros siempre para no confundirnos de izquierda a derecha, lo que tengamos primero la izquierda y luego seguimos hacia la derecha y por último la suma y las restas, de acuerdo, siempre de izquierda a derecha, vamos a ver otro ejemplo rápido, aquí tenemos otro ejemplo, qué haríamos primero, hemos dicho los paréntesis, pues hacemos el paréntesis primero, 4 más 5, 9, el resto lo ponemos igual, qué nos tocaría hacer ahora, lo vamos a poner más juntito, que lo tenemos separado, pues las multiplicaciones, 5 por 9 y el 15 por 5, por lo cual empiezo, pues por el 5 por 9, que es la primera que tengo, a la izquierda y luego 15 entre 5, ahí tenemos el resultado y ahora que nos encontramos, encontramos que tenemos 4, 45 más 3 menos 8, ¿qué hago primero? Pues hemos dicho de izquierda a derecha, ahora lo que toca son las sumas y las restas, por la izquierda a derecha, primero hago 45 más 3, 48 y a continuación la siguiente que me queda en la derecha, 48 menos 8, pues 50, 40, perdón, pues ese sería el resultado final. Bueno chicos, espero que no os haya sido muy difícil. ¡Suscríbete al canal!